Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! De este momento, amigo mío, quiero que presten mucha atención porque vamos a empezar. En fin, sin más que mencionar, muy atento, que iniciamos. Vamos con las noticias. Chicos, iniciamos con una publicidad muy interesante. Escucha, el niño que hay en mí y siempre soñó con esto. Cuando era niño, era pobre y no podíamos permitirnos cosas como una Game Boy. Tenía un reloj Casio de pantalla LCD y pretendía que podía jugar esta consola. Parecía tan futurista. Aquí estoy, 35 años después en el futuro, con un pequeño deseo de mi infancia hecho realidad. Sé que puede parecer una tontería, pero esto se me hace ridículamente feliz. Y como puedes ver, hace poco acaba de salir para la plataforma de la manzana un emulador el cual puedes jugar consolas en tu reloj. En este caso, de la marca de la manzana. Y el emulador se denomina R-EMU. Así como escuchas. El emulador está disponible para iPad, iPhone y también para Apple Watch. Y como puedes observar, funciona de una manera increíble. En fin, una noticia interesante que quería compartir con todos ustedes. Ahora que ya lo saben, continuamos con más información. Señores, la emulación de Play 3 avanza, avanza y no para. Escucha muy bien. Hace poco acaba de soltar una bomba muy bestia. Sí, el famoso sistema denominado Frecuencia B-Blanc actualmente ha sido mejorado, ha sido perfeccionado. De tal manera que los juegos que ejecutan a 30 fotogramas, ahora pueden ser ejecutables a 60 frames por segundo. Y tú aquí lo estás viendo y siendo testigo de ello. Mira muy bien como ejecuta este juego. Que de manera nativa arranca a 30 frames, incluso en la consola original. Y en el emulador arrancando a 60 fotogramas por segundo. Por supuesto, la experiencia es brutal. Y acá tenemos otro ejemplo más con este título. Que es conocido de todos ustedes, denominado Uncharted 2. Y si te fijas en la tasa de fotogramas, al lado izquierdo, el juego está ejecutándose a 60 frames por segundo. Por supuesto, los frames van a variar dependiendo que el lugar y la zona donde te encuentres. Así que ten en cuenta lo que te estoy mencionando. Para concluir, quiero decirte que lo probé en una resolución en 4K. Simplemente una locura. Como puedes darte cuenta, el emulador de Play 3 avanza y sigue perfeccionándose. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Para los fans de Mortal Kombat 1, preste mucha atención. Porque hace poco acaba de salir una noticia muy interesante. Escucha, la noticia dice lo siguiente. Mortal Kombat 1 desbloquea 60 fotogramas por segundo en computadora. Después de la nueva actualización. Veamos lo que nos quiere decir la noticia. Según mencionan, Mortal Kombat 1 acaba de obtener una actualización. El cual logra que los juegos sean ejecutados de 30 fotogramas a 60 fotogramas por segundo. En pleno juego, en plen game. En este caso, estaremos hablando de la versión de computadoras. Deja bien claro lo siguiente. Mencionan que los videos pre-renderizados seguirán mostrándose a 30 fotogramas. Y también mencionan que si vas a jugar el juego en línea. Automáticamente el juego va a ejecutarse a 30 frames por segundo. Dicen que el aumento de 60 fotogramas. Solo está disponible en modo fuera de línea. Así que chicos, ya lo saben. Si eres fan de este juego. Recuerda actualizarlo. Para de esta manera obtener una mayor velocidad en la tasa de fotogramas. Esta opción se encontrará en menú principal, configuración, gráficos, experimental, modo 60 frames. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, tenemos que hablar de una noticia que posiblemente a muchos de los fans de Wolverine va a defraudar. Escucha, la noticia dice lo siguiente. Sweet Baby In participará en el próximo juego de Marvel Wolverine. De Insomnia Games. El personaje jugable de Jane Grey recibe un tratamiento muy feo. Según la noticia nos mencionan que el personaje femenino de Jane Grey ha tenido un retoque muy bestia. Mejor dicho, en vez de parecer mujer, parece hombre. El detalle curioso aquí es que los fans han enterado que Sweet Baby estaría trabajando con Marvel con el título de Wolverine. Y ya muchos están jodidamente molestos. Para concluir, te dejo acá unas imágenes, pero espero que no te traumen. Sí, básicamente lo que han hecho es una completa locura. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Chicos, continuando con más noticias, les presento a la consola portátil denominado Small Universe X Sugar Cubes. Así como escuchas, esto sería una consola portátil muy poderosa. Y sinceramente ha sorprendido al fandom, especialmente del mundo retro. Escucha. Según nos mencionan, esta consolita que estás viendo a continuación tiene una pantalla de 3.9 pulgadas. OLED, resolución 1240x1080. Y acá viene la parte más bestia, un procesador Qualcomm Snapdragon 888. Memoria RAM 8 GB y almacenamiento 128 GB. Funciona con un sistema operativo de Android 12, vía Wi-Fi con Bluetooth 5.0. La verdad es simplemente genial. A esta consola portátil se considera una de las más poderosas del mercado. Incluso se menciona que ejecutaría Nintendo Switch en su sistema. Simplemente una locura. Para concluir, como puedes ver, tiene pantalla giratoria, cambiando completamente el aspecto ratio de esta consola portátil. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, les presento un juego independiente que está a punto de salir en la plataforma de Steam. Se llama Supernatural. Veamos, ok, lo que nos dice la noticia. Según Hitori, el creador de este videojuego, nos dice que está completamente feliz de revelar finalmente que Supernatural será lanzado el 15 de julio del año 2024. Y también mencionan que los streamers y creadores de contenido de YouTube, si quieren jugar, ok, el videojuego, pueden enviarle un mensaje privado para solicitar una clave de Steam si están interesados. Y también nos dice que a los fanáticos de terror les va a encantar este título. La verdad, acabo de ver el tráiler y me ha gustado muchísimo. Un detalle curioso es que vas a poder interactuar con el ente, así como escuchas. Vas a poder hablar con él por medio de tu micrófono. Y conforme o que vas dialogando, la historia puede variar o puede cambiar. Simplemente una locura. Supernatural estará disponible el mes que viene, el 15 de julio. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con buenas noticias. Chicos, continuando con más información, tenemos que hablar del título Zelda Adventures. Sí, este es un juego basado en el título original que salió para la consola de Felix CDI o simplemente CDI. En este caso, para la consola de Game Boy. Como lo puedes observar, ya estaría disponible para emuladores o incluso para la consola original de Game Boy. Nos menciona que sería una versión completamente genial y también estaría disponible de manera gratuita. Así que si quieres jugar este juego en su versión de Game Boy original, ya está disponible en Ichigo. Si lo deseas, por supuesto. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Señores, llegó el momento de la verdad. Sí, para terminar, hablaremos del emulador de Xbox 360 completamente en línea. Y tiene una compatibilidad brutal. Así que presta mucha atención que esta es la noticia. Escucha. Quiero contarte que ya está disponible el emulador Xenia Canary Neck Play. Xenia Canary Neck Play sería un emulador modificado o alterado para poder jugar tus juegos de Xbox 360 completamente en línea. Así como escuchas. Pero la parte más brutal de todo esto es que este emulador completamente modificado es compatible con casi 350 juegos de Xbox 360 ejecutables y emulables en el emulador. Simplemente una locura. Y como puedes ver aquí, amigo mío, hay una lista de compatibilidad de los juegos que se puede jugar multiplayer en línea. Incluso de manera local. Y la lista es muy extensa. La verdad, una completa locura. Eso sí, quiero recordarte que esto está fresco. Así que posiblemente este sistema o programa va a ir mejorando y va a ir perfeccionándose. Lo que sí puedo decirte es que la experiencia, según basado fuentes y también usuarios o emugamers, es agradable. En fin, chicos. Ya está. Esta era la bomba que quería compartir con todos ustedes. Básicamente tenemos un emulador completamente para jugar multiplayer en línea. Estos juegazos de la consola de Microsoft. Simplemente una completa locura. Hasta aquí toda la noticia de tus emuladores favoritos. Por mi parte, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Y yo me despido. Yo soy Carlos Gossigo Veraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.